Mire, doctora Tambini, ayer llegaron nuevas vacunas de AstraZeneca. Muchas personas reaccionaron, otras personas que estaban esperando la vacuna dicen, sí, llegaron más vacunas, pero AstraZeneca, yo le tengo miedo a aplicarme la vacuna de AstraZeneca. Usted ayer hizo un pronunciamiento dando confianza. Efectivamente, debemos seguir confiando en esta vacuna de AstraZeneca. Muchas personas que tienen algún problema de trombos, de circulación, incluso me he momento de vacunarse y dicen, si es de AstraZeneca, no me vacuno. Es muy importante, Gemmer, que todos tengamos confianza en las vacunas que tenemos disponibles en Colombia. El país, con su autoridad regulatoria nacional, que es el INVIMA, autoriza en base a una revisión muy exhaustiva de toda la información clínica de los estudios que se han venido haciendo en cada una de estas vacunas para que puedan ser autorizadas para su uso en emergencia a nivel de la población. La vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford es una vacuna segura, eficaz, y que los beneficios de ella para poder prevenir, evitar muertes por el COVID-19 son mucho mayores a los efectos adversos, que son raros, que pueden ocurrir, y por eso es la alerta a nivel de todos los médicos del personal de salud, si en caso hubiera alguna reacción que sobrepasa los tres días, porque hay reacciones leves en los primeros tres días que van a desaparecer al primero, segundo día, tercer día máximo, pero si ya después, entre los cuatro o veinte días, hay un dolor muy fuerte de cabeza, hay un dolor abdominal fuerte, o edema, lo que llamamos como la inflamación en miembros inferiores, pues hay que acudir a su médico, pero eso es muy raro, es muy raro estos eventos de trombrosis o trombocitopenia. Doctora Tambini, pero alguien nos puede estar escuchando, puede tener algún problema de circulación, puede tener algún problema de trombos, está agendado para la aplicación de su dosis y es de AstraZeneca, ¿qué parte de tranquilidad le podemos dar a esa persona? Como bien lo recomienda el Ministerio de Salud, si tiene alguna duda, consultar con su médico tratante, si tiene alguna enfermedad de base y tiene usted alguna preocupación, pues hablar con su médico, y con él van a tomar la decisión, pero realmente esta vacuna no tiene contraindicaciones, y como decimos, la vacuna que nos ofrezcan contra la COVID-19 es la mejor, porque tengan la seguridad que está siendo revisada, evaluada por la Autoridad Regulatoria Nacional en INVIMA, y también la Organización Mundial de la Salud revisa todos estos estudios clínicos para dar esa autorización para su uso en la población ahora que estamos correspondiendo a la pandemia del COVID-19.